Bienvenidos una vez más a Saimus Gaming Muy buenas chicos, bienvenidos a un vídeo hablando de Pokémon Home Bueno, pues en este vídeo chicos lo que voy a destapar es la verdad Lo que realmente va a pasar y lo que está pasando ya con la plataforma de Pokémon Home Tanto para dispositivos móviles, como para la Switch, como para la Nintendo 3DS chicos Y es que mucho se habla de, bueno, Pokémon Hacks, Pokémon Hacks Muchísimos vídeos chicos, he visto ya de gente con Celebi Shiny, con Mewtwo Shiny No, es que lo conseguí en el Pokémon Oro, es que lo... Venga por favor, todos sabemos chicos de donde la mayoría de esos Pokémon Legendarios, Shiny, etcétera, han salido Y han salido de una cosa llamada Pokéhex Chicos, y es que es la verdad De ahí realmente, y ese es el verdadero problema Que tiene actualmente la plataforma de Pokémon Home Ya no solamente que te deje y te permita Meter dentro del dispositivo móvil de Pokémon Home Te deje meter Pokémon ilegales chicos Que es que es imposible Que es que he llegado a ver imágenes chicos De Pokémon con habilidades imposibles de aprender Y eso, sin lugar a dudas, te lo está permitiendo Pokémon Home ¿De dónde salen estos? Obviamente la Nintendo Switch está un poquito más protegida Pero chicos, desde que ha salido el banco Pokémon gratis Hasta el 12 de Marzo Obviamente todo el mundo se está hinchando a transferir Pokémon al banco Totalmente gratis Sin pagar esos 5 euros anuales Que había que pagar para esa plataforma Y después transfiriéndolos a Pokémon Home Chicos, os voy a poner la imagen ¿Vale? De lo que realmente Se espera la gente Y esto es lo que se supone Que debería de pasar Todo el mundo pasa Sus Pokémon ¿Vale? Voy a poner la otra imagen Y chicos Esto es lo que realmente Nintendo Y la gente Espera ¿Vale? Espera que hagáis Que penséis a transferir De Pokémon Azul De la Game Boy O sea Del Pokémon Zafir Rubí Que lo paséis a Pokémon DS A Soul Silver Que de Soul Silver Lo paséis a Pokémon Blanco y Negro Que de Pokémon Blanco y Negro Con el Transfer Lo paséis a Pokémon X Que de Pokémon X Lo paséis al banco Y del banco Lo paséis a Pokémon Home Pokémon auténticos Fieles Pokémon que has capturado Con esfuerzo Y con un inmenso trabajo Pero chicos Sin lugar a dudas Esos Pokémon Muy pocos Muy pocas personas Van a pasar Pokémon Que capturó en Pokémon X Incluso he visto imágenes chicos De que es posible Pasar los Pokémon que capturaste En Pokémon Stadium Pasarlos con el Kling De la Nintendo 64 Al cartucho Y del cartucho Al otro Edición Etcétera Unos cambios increíbles Pero chicos Nada más lejos Que es sumamente fácil Tu Nintendo 3DS Chicos Tu Nintendo 3DS De todos los días Le pones el hack Pasas De repente No te pilla nadie Da igual Protección chicos No tiene ninguna No tiene ninguna Puedes hacerlo muy fácil Y sinceramente Es muy fácil La Nintendo 3DS Tiene el propio programa Para poder hackear Pokémon Para poder crear Pokémon Desde la propia consola No necesitas ni siquiera Esta aplicación Tan famosa Como Pokégex Pero si quieres ir más rápido Si quieres aún así Incluso descargarnos De internet Chicos Tenéis la posibilidad De descargaros La Pokédex Entera Incluida La Pokédex Entera Ya de Pokémon Espada Y Pokémon Escudo Directamente Con un solo Click Chicos Os descargáis un cartuchito Metéis el archivo guardado Y empezáis a meter Los Pokémon A Pokémon Home Después de Pokémon Home Pues ya simplemente Tienes que coger Tu Nintendo Switch Auténtica ¿Vale? Sin hackear Ni nada Te metes en Pokémon Home Y te coges Todos tus Pokémon ¿Vale? Se ha demostrado Que se puede meter Incluso Pokémon Que no tienes Que no existen Las habilidades En el juego Pero sin embargo Te las leen Te dicen El número de movimientos El nombre de la habilidad Pero no te deja usarla Casos muy raros ¿Vale? Pero no pasa nada Ahí está esa opción Chicos Ya sabéis Que podéis meter Cualquier Pokémon Y esta es La cruda verdad Chicos Todo el mundo Va a pasar Ahora mismo En este mes Estáis pasando Todos los Pokémon De Pokégex Al banco De Pokémon Chicos Si lo sabéis Todos Y el que te diga No, yo tengo un Celebi Shiny Pero es que lo conseguí en oro Es mentira Chicos Venga por favor ¿Cuánta gente en el mundo Tiene el mismo Celebi? Si hay gente Incluso que ha dicho En sus vídeos de YouTube Capturé el Celebi Shiny Pero lo cloné 80 veces Hijo mío Pero ya estás haciendo hacks Me da igual Es que había un álbum En el que si hacías un intercambio Con un amigo Y lo cancelabas Se clonaba A ver Eso sigue siendo hacks ¿Vale? No estás usando un hack Como Pokégex Que directamente Lo pasas ahí Pum Y lo creas Pero prácticamente Es lo mismo Es ilegal Chicos Cualquier tipo de clonación Ahora vale Ilegal Sabemos perfectamente Que la mitad Del equipo competitivo Por lo menos La gente Que no tiene tiempo ¿Vale? Porque si es verdad Que hay gente Que se lo curra Se lo curra Y se lo curra Venga Haciendo huevos ¿Vale? Y esa gente Se merece Un verdadero ¿Vale? Un verdadero Chapo socio por ellos Chapo Porque realmente Ellos son los que están Haciendo Que Pokémon competitivo Sea realmente Competitivo Pero sabemos todos Que hay muchísima gente Que lo que hace es Automáticamente Coger el Pokémon Hacerse el Pokémon Los 6 Pokémon competitivos Y automáticamente Introducirlos Al cartucho ¿Vale? Lo introduces al cartucho Ahora te lo pasa Fácilmente A Pokémon Home Entonces Chicos La declaración De todo esto Simplemente Es para deciros ¿Cuál es el fallo Más grande Que tiene Actualmente Pokémon Home? Pues que Permite que metáis Cualquier Pokémon Aunque no Sea legal Así de claro Chicos Pokémon Home Tiene ahora mismo Una vulnerabilidad Increíble Nos pensábamos Todos Yo creo que Todo el mundo Se pensaba Que Pokémon Home Iba a estar Más protegido Que iba a costar Más trabajo Poder meter Pokémon ilegales Incluso que Si usabas Los Pokémon Hackeados O los Hack Que puedes tener En Pokémon 3DS Que no te iba a dejar Subirlos Que iba a haber Algún Un poquito más De seguridad Pero chicos Estamos viendo Que no hay Seguridad Ninguna Que actualmente Podéis introducir Cualquier Pokémon Que queráis Creándolos Con vuestra Nintendo 3DS Y ya chicos Si tenéis Una Switch Hackeada Pues a ver No os recomiendo Que Metáis Los juegos Automáticamente Allí ¿Vale? Ya sabéis Que no podéis Usar internet Con la Nintendo Switch Pero si es verdad Que podéis Hackearlos Con una Nintendo Switch Pasarlos A otro Con un amigo A su cartucho Y luego Pasarlo A vuestro juego Sin hacks ¿Vale? Pero bueno Es un poquito más difícil Pero creo Que todo el mundo ¿Vale? Es más difícil Decir Vale No puedo tener Un Pokémon Porque no tengo Dos Nintendo Switch Para una Tenerlo hackeado Y poder hackearlo Y otra Para poder pasármelo Y seguir jugando Pero chicos Más lejos de la verdad Ahora mismo Podéis crearos Prácticamente cualquier Pokémon O sea Podéis crearos Un Pokémon De cualquier Generación ¿Vale? En la 3DS Obviamente No vas a poder crear Pokémon de la Octava generación Pero a ver Tampoco son tantos Los Pokémon Quitando todos los Pokémon Que existen en Ediciones anteriores Entonces Al final Podéis capturar Prácticamente todos Y aparte es que La mayoría de los Pokémon ¿Qué queréis? Mews Chicos Los Mews Los vais a poder conseguir Como si fuesen Churros Mew Legendarios Lo que queráis Todo eso ¿Vale? Que está súper codiciado Podéis añadirlo Cuando queráis A Pokémon Home Y luego pasároslo A Pokémon Espada Y Pokémon Escudo Una vez que pongan los partes Y añadan Y añadan el resto Y añadan el resto de Pokémon Que se dijeron Y se confirmaron Que iban a ser añadidos Podréis pasaros Muchísimos Y muchísimos Más Pokémon Chicos Y nada Simplemente Quería decir eso Este es el fallo Más grande Que tiene Pokémon Home Aunque bueno Para algunos Creo que les va a venir De perlas Sobre todo Para hacer Pokémon Competitivos O para lucir Esos Pokémon Shiny Que realmente No capturaría En su vida Así que chicos Sin más deciros Voy a sortear Un Mew Auténtico Chicos Un Mew Auténtico ¿Vale? Aquí lo tenéis Un Mew Auténtico Para Una persona Que esté Suscrita A mi canal De YouTube ¿Vale? Así que si te suscribes A mi canal Y este vídeo Llega A un total De mil Likes Chicos Voy a sortear Un Pokémon Un Pokémon ¿Vale? Que es directamente Un Mew ¿Vale? El Mew Que está En la Pokéball Así que Auténtico 100% ¿Vale? Con mi ID Saimus ¿Vale? De todas formas Lo mostraría En el próximo vídeo Si este vídeo Llega a mil likes Chicos Y estás Suscrito A mi canal Sé que estoy pidiendo Una exageración Chicos Pero bueno Yo creo que este vídeo Lo puede llegar Puede llegar a esos mil likes Y sobre todo Si vosotros Me apoyáis Yo voy a regalar Un Mew Y poco a poco Iré regalando Muchos y muchos Más Pokémon Pokémon imposibles Pokémon que queréis Pokémon que sé Que os va a encantar A ti A ti Y a ti Así que chicos Muchísimas gracias Suscríbete No dejes de suscribirte Darle a la campanita Y sobre todo Déjame un pedazo de like Para poder ganar Un pedazo de Mew Nos vemos Mew 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 Gracias.